y le damos la bienvenida a Gabriel Regino, licenciado en derecho, abogado penalista, es el titular de Regino Abogados, precisamente en su momento fue subsecretario de seguridad en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, si no nos falla la memoria. Abogado Gabriel Regino, gusto saludarlo, gracias por aceptar platicar unos minutos para la audiencia de la octava. Carlos, ¿qué tal? Muy buena tarde para ti y para toda tu amplia audiencia. No hombre, muchas gracias abogado Gabriel Regino. Pues un asunto que llamó mucho la atención durante el fin de semana de manera particular fue una declaración que hizo el secretario de gobernación Adán Augusto López Hernández, en donde mencionó que sin lugar a dudas, por supuesto que sí, un militar podría participar y contender para convertirse en presidente de la República Mexicana, porque la ley de alguna o de otra manera lo facultaría o lo permitiría. Este tipo de declaración es hecha muchas por el secretario de gobernación, pues han levantado ámpula en diversos sectores, de manera particular, por ejemplo, recuerdo la declaración de Emilio Álvarez y Casa, el coordinador del grupo plural en la Cámara de Senadores, diciendo que la declaración de Adán Augusto López Hernández podría ser prácticamente un guiño, casi casi, o un anticipo de lo que podría estar pensando el presidente Andrés Manuel López Obrador, incluso con la posibilidad de proponer un candidato militar para la presidencia de México, si es que las corcholatas no despegan. A mí me parece una suposición un tanto aventurada, Gabriel Regino, pero de entrada, yéndonos al principio, ¿sí sería posible que tuviéramos nuevamente un presidente como militar con base en las leyes actuales? Partiendo de la constitución, que es el máximo ordenamiento legal de nuestro país, el hecho de que podamos tener como presidente a un militar es absolutamente factible, es decir, un militar en activo, un soldado raso, un teniente, un capitán, un coronel, un general, pueden llegar a ser presidentes de la república, siempre y cuando se postulen seis meses antes de la elección presidencial como candidatos y renuncien al ejercicio activo de la milicia. Esto es posible de manera constitucional. En nuestro país, Carlos Auditorio, hemos tenido muchos presidentes emanados de las Fuerzas Armadas y de hecho el último fue efectivamente Manuel Ávila Camacho en la década, o mejor dicho, en el sexenio del 40 al 46. De hecho, su llegada al poder estuvo muy cuestionada y hay que recordar que el candidato contra el que él compitió era también un general, con la característica de que en aquel tiempo ambos estaban activos. Habían desempeñado servicios en diferentes guarniciones militares y en el momento de la elección que se llevó a cabo y posteriormente la elección, hubo muchos disturbios en el país que costaron la vida a muchas personas. Quizá esa haya sido la razón por la que en 1943 se reformó la constitución y de manera concreta el artículo 82, que es el que se encarga de establecer los requisitos para que una persona pueda ser presidente de la república. Entre ellos se encuentran ser ciudadano mexicano por nacimiento, no haberse ausentado del país un año antes de la elección, no ser ministro de culto ni dirigente de alguna cuestión de carácter religiosa. Y si es fiscal, si es secretario de estado o militar, tiene la obligación de retirarse de esa función seis meses antes del día de la jornada electoral. En el entendido entonces de que la posibilidad es real que podamos nuevamente contar con un presidente que pudiera emanar de las fuerzas armadas, siempre y cuando cumpliera con todos estos requisitos que ya nos ha mencionado Gabriel Regino. Bueno, ahorita quizás el punto tendría que ser, con base en lo que hemos analizado y con lo que hemos visto, ¿convienen los presidentes militares? ¿Por qué se habla en estos momentos del asunto? Solo por el hecho de que la Guardia Nacional, al pasar como adscripción a la Secretaría de la Defensa Nacional, hemos escuchado que los discursos hablan de una militarización en el país. Es decir, todos estos elementos y ha añadido el elemento de un secretario de gobernación planteando esa posibilidad. ¿De qué nos hablan Gabriel Regino? ¿Están tratando de demostrar que lo que se hace desde el gobierno oficial no es malo, no es en perjuicio para los ciudadanos con la muestra de que hasta un presidente podríamos tener? ¿Y la oposición qué es lo que está haciendo por su parte? ¿Aprovecharse precisamente del asunto para seguir diciendo que la militarización es lo malo? Es decir, todo esto podríamos englobarlo simple y sencillamente en lo que tantas veces ha dicho el presidente. ¿Politiquería Gabriel Regino? La constitución permite esta figura desde 1943. Actualmente en el 2022 estamos en un clima de exasperación, desde luego, en el que la militarización que la sociedad podemos entender como la alta intervención del ejército en diferentes áreas que anteriormente eran asignadas a la población civil, como por ejemplo, la construcción de aeropuertos, la construcción de trenes, aduanas, etcétera, viene a conformar todo un ambiente que desde luego, cuando un secretario de gobernación dice lo que la constitución dice desde hace más casi de 80 años, pues genera un debate de esta naturaleza. Bueno o no es bueno tener un presidente militar, esa es una decisión del pueblo que en la democracia tiene que decidir en las urnas y la constitución lo está contemplando con la condición, se insiste en que se retire del servicio activo seis meses antes de la jornada electoral. Perfecto, Gabriel Regino. Podríamos pensar entonces de alguna o de otra manera que por lo menos en lo que se refiere a la ley el asunto es posible y sin embargo no tendría por qué levantarse o por qué hacerse tanto ruido si al final de cuentas la decisión pues será de los electores. Esa sería la conclusión de alguna manera, Gabriel Regino. Absolutamente. Constitucionalmente es posible y la última decisión está en los ciudadanos al ejercer el voto. Perfecto. Gabriel Regino, de Regino Abogados, muchas, muchas gracias, abogado penalista, un verdadero placer escucharlo. Gracias por habernos dado luz sobre este tema, Gabriel Regino. Un fuerte abrazo, Carlos, para ti, para toda la audiencia. Otro de regreso con afecto. Muchas, muchas gracias. Gracias.